¡Hola, buenas tardes y bienvenidos a Antena Live! Este es el noticiero de Televisión Martín. El presidente Donald Trump calificó de desastre la situación existente en Venezuela y la Unión Europea como una violación continua del orden constitucional. Todo esto tras el anuncio del régimen de Maduro de que se retira de la Organización de Estados Americanos mientras la oposición continúa en las calles. Luis Guardia nos amplía. El presidente estadounidense se refirió a la situación existente en Venezuela. La calificó de desastre y manifestó que está muy atento a los acontecimientos en el país sudamericano. Durante su presentación a la prensa este mediodía, tras el encuentro sostenido con el presidente argentino en la Casa Blanca. Anoche, a poco menos de una hora que 19 de los 34 miembros de la Organización de Estados Americanos aprobara la realización de una reunión extraordinaria para abordar la crisis política y social existente en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro cumplió con su amenaza. Tal como lo ha instruido el presidente Nicolás Maduro. La canciller anunció desde Miraflores que Venezuela se retira de la OEA. Simplemente eso era parte de la jugada que ellos tenían para evitar muchísimas sanciones. Sabemos que es algo administrativo, pero internacionalmente. Por 450 votos a favor y solo 35 en contra, los eurodiputados condenaron esta mañana la brutal situación en el país sudamericano, la que calificaron como violación continua del orden constitucional, y reclamaron a Maduro la liberación incondicional de los prisioneros políticos y elecciones libres, al tiempo que reiteraron que es urgente enviar una delegación del Parlamento Europeo a Venezuela. Afortunadamente, por decirlo de alguna manera, hoy se ha agravado más la situación. Estamos siendo el ojo del mundo, la gente está más pendiente de nosotros. Ayer murió un joven con una, le lanzaron una bomba lacrimógena a un metro de distancia. La oposición venezolana no deja las calles. Miles de personas se enfrentan al ejército que arremete contra los manifestantes. Hasta el momento, el saldo trágico muestra 29 muertos, unos 500 lesionados y más de mil detenidos. Creo que haberse atrevido a mostrar al mundo el ser capaz de arremeter contra el pueblo, desconocer el voto del pueblo y ahora la vida de cada uno de los venezolanos, es a mi modo de ver la sentencia que él mismo se está imponiendo. La salida de Venezuela del organismo continental, sostienen los analistas, es una decisión ya ensayada, en pos de iniciar una retórica e hipotética lucha contra un enemigo externo, para justificar su régimen dictatorial y aumentar la represión contra la oposición interna, tal como lo hizo Cuba luego de su expulsión en 1962. Luis Guardia, Martín Noticias. Aquí en Estados Unidos, el exilio venezolano pidió al secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, que detenga la deportación de sus compatriotas a Venezuela. La organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, BPEX, afirma que, dada la tiranía genocida de Nicolás Maduro, sería condenarlos a tratos inhumanos, crueles y degradantes, y también a una posible sentencia de muerte.